amigas y amigos la innovación y la ecología se suman por eso hoy estoy aquí en el domo de la feria porque las abejas de león nos darán muestra de ello aquí inicia un nuevo info león arrancamos pues amigos ya estoy dentro aquí del domo de la feria y voy a buscar a ver quién me puede explicar un poco más del nuevo jersey de las abejas y pues miren qué caray me encontré a birman amigo cómo estás oye conoces a javi que me dijo que vamos presumir la nueva playera me llevas con él pues muy bien amigos vámonos un bando en lo que conocemos las primeras notas del info león bajo el esquema de autoconstrucción del imubi se entregaron 12 viviendas a igual número de familias en la colonia artículo cuarto con el objetivo de brindar un hogar digno a las familias de onezas qué onda javi qué onda pásale pásale a ver javi pues me puedes explicar qué tiene de innovador esta nueva playera por favor claro te platico mira para este año nos gusta ser de los equipos más innovadores de nuestra liga y hemos lanzado este nuevo uniforme alternativo en alianza con el betis y la onu el uniforme está hecho de material reciclado cinco botellas recicladas y el jersey cuenta con detalles muy emblemáticos de nuestra ciudad pueden apreciar aquí el templo expiatorio la sierra aquí al lado está el arco de la calzada y si vemos los colores también tienen un rol muy importante el rosa nos habla de la inclusión de género somos el único equipo de la liga mexicana de básquetbol que cuenta con una mujer en su equipo de trabajo alejandra arellano es la única mujer asistente en la liga además combinamos el naranja y el amarillo que representan los bellos atardeceres de nuestra ciudad este es el jersey alternativos podría decir que es el cuarto jersey y además contamos con él los tradicionales verde negro y blanco que lo estaremos usando la próxima temporada de la liga perfecto pues muchísimas gracias gracias a ustedes por venir continuar aquí amigos en el lito león será sede de méxico active and export expo que se llevará a cabo del 25 al 27 de noviembre y reunirá expertos en deporte de todo el mundo pues bueno amigas y amigos de info león como vio en el nuevo jersey como memorativo lo pueden encontrar en las redes sociales de las abejas de león yo me despido los veo próximamente en un nuevo info hasta la próxima nos sumamos unos tacos ok vamos